Que suene tu caja viva Con el ritmo del ando Que alopa en la madera Que a mi cuerpo revivió Que suene tu caja linda Que mi pulso ya cambió Replica en mi cadera Todo el fuego del ando Latidos que muy sensuales Son el de la cavidad Con tus manos incontrolables Que nos invitan a menear Latidos que muy sensuales Surgen de la cavidad Con tus manos incontrolables Que nos invitan a menear Que suene, que suene, que suene, que suene ¿Qué dice? Que suene, que suene, que suene, que dice Que suene tu caja linda, que mi pulso ya cambió Repica en mi cadera todo el fuego del ando Latidos que muy sensuales surgen de la cavidad Con tus manos incontrolables que nos invitan a menear Latidos que muy sensuales surgen de la cavidad Con tus manos incontrolables que nos invitan a menear Amor Que suene, que suene, que suene, que dice Amor Que suene, que suene, que suene Amor 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 Que suene, que suene, que suene, que suene Amor Que suene, que suene, que suene Amor 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 Amor